Y entonces se les decía, mande usted su merced, o sea, que mando, o sea, los, eran los esclavos, desafortunadamente, los indígenas de México, ante los conquistadores, y siempre que venía el esclavo o el trabajador, venía a decirle, pelo, pana, lo que sea, ¿no? Y tenías que decirle, mande usted con ese tono de servicio, porque eran servidores, o sea, desafortunadamente, y se quedaron en los códigos de comunicación en México, ese tipo de lenguaje que es un servicio, un lenguaje de servicio que se quedó ya en un inconsciente colectivo como parte de nuestro lenguaje básico, es horrible. Ahora entiendo porque yo siempre digo, ¿qué? Es normal. En el caso, por ejemplo, en decir, ¿qué es normal? Aquí tú le contestas a una mamá, ¿qué? Te ensombra la boca y te dice, ¡ah, no sabe! Se dice, mami, usted, se dice, mami, usted, es muy, es otro tipo de comunicación, sobre todo, de padres, hijos, de novios, de chicas, ¿cómo te comunicabas conmigo? Términos, términos de pareja, términos de comunicación de pareja, términos que, a lo mejor, ¿hay que usted a tener una comunicación abierta con una pareja en la que solo con los ojos se puede decir, sin palabras, lo que estás pensando, o sea, ese es el sueño de todas las comunicaciones de pareja? Eso sí, hace, ¡uh! Cuando nosotras, a través de la mirada, decir, ¿tú quieres? Yo quiero. Esto acá, esa de aquí. Nada más, lo miras o la miras y ya es eso. Pero eso ya pasa por la clínica, ¿no? Eso pasa por la clínica, exacto. Cuando la clínica se va, también se desconectan los canales. Ah, sí, por supuesto. Bueno, a mí no, a mí me parece que la complicidad que se da con una relación de pareja, si es buena, es muy fructífera y muy fecunda, se mantiene interno. Yo tengo amigos o amigas que han sido muy, muy amigas mías o novios, parejas, que sigo manteniendo mucha complicidad, es decir, nos miramos y ya sabemos de qué se trata, ¿no? Pero eso es bien bonito cuando logras, logras entablar una relación de pareja, de que, oye, ya observaste, cuando, no sé si les ha pasado que a veces se quedan sentados viendo pasar la gente y está la pareja observando a la gente pasar, como comentando. Esa es una de mis actividades favoritas con mis parejas o con mis amigos o con mis amigos que, no, cómo dicen, sentarte a recordar. ¡Vivorear a la pinta! No, 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 es analizado, analizado. No, no, es analizado el lenguaje corporal, porque hay muchas cosas que hablan, o sea, el color negro, por ejemplo, tiene un símbolo. o sea, no solo que tiene un cuerpazo la psicomorfología, por ejemplo te obliga mucho comunicación sin palabras hay mucha comunicación, como tú dices sin palabras, desde la fórmula que te sientas en la que vas a hacer brazos en la que vas a hacer brazos en la que vas a hacer brazos es una marca corporal que a lo mejor mucha gente ni siquiera sabe que le afecta por ejemplo, cuando alguien te gusta cuando alguien te gusta no voy a estar así, ¿verdad? si a alguien te gusta, estás así y si a alguien te gusta pero no puedes, porque tienes pareja tienes que tener sueño un poco de leche a tener así más, hay otro pero no, a ver ¿qué muchacho está jugando? a ver, para hija, nos va a decir la terminología o las frases normalmente de pareja de argentino a ver, cada argentino tiene su forma de conquistar a una mujer, ¿no? yo me considero más para el lado del romántico a mí me gusta todo lo que es las historias de amor, ¿no? me junto con mis amigos o a mí así me cuento en sus historias y los detalles esas cosas me encantan hasta los pequeños detalles, miro yo soy muy observador en esas cosas y a ver si yo quiero conquistar a una mujer ¿qué haces? ¿qué haces? trato de llevarla por el lado romántico, repito ¿no? ¿cómo? 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 a ver un ejemplo, digamos no sé si yo veo que vos tu antigua pareja te trataba de tal manera o te daba poco interés no salía a la marcial qué sé yo más que nada fijo los pequeños detalles ¿cuál es el pequeño detalle? para mí, para la mujer importante que la escuches y le responda lo que ella quiere o sea si te está hablando de un tema prestar atención no estés pensando en otra cosa la sabiduría es de un hombre joven le está hablando un hombre joven pero bueno nada esas cosas a ver yo trato también de mirar ¿qué pasó? vos me contaste sobre tu historia antigua y me decías las fallas que tenías de bueno a ver si tanto me gusta si te quiero conocer esas fallas no las tengo que tener entonces te quiero deslumbrar por otro lado digamos ¿entendés? sí pero al principio de una relación lo peor que pueden hacer es empezar a hablarle de su ex eso jamás no bueno pero a veces pasa que salís y de repente bueno si no sé un chico tanto y se cuenta un poquito ¿no? sí pero que no te empiecen a contar es que me decían no no a ver si la práctica si la práctica durante las cuatro primeras horas gira en torno a les va y la quinta va a ser igual y toda la vida igual yo creo que si hablar mal de una ex pareja ya eso era mal de vos ¿no? exactamente o sea mi vida lo cual no me recuerdo donde había cosas mirá a ver me trataba mal y decía no ya está ya pasó yo pasé un mismo tiempo cumplí su ciclo ya está y ahora persona listo exacto como debe ser o sea yo creo que siempre aquí es el propositivo ¿no? porque igual hasta los más terribles asesinos tienen un chispa de luz porque cuando respiran alimentan a las plantas o sea todo ser vivo tiene tuvo un corazóncito ese asesino múltiple y tiene un lado positivo o sea porque alimenta las plantas con el simple hecho de sacar dióxido de carma cuando respiran que está alimentando a las plantas quiere decir que está haciendo algo bueno o sea todo ese amigo tiene esa chispa de luz hay quienes tienen mucho de luz o sea hay algunos que verdaderamente hay que déjame déjame cheque déjame pero sabes que hay que por más que quieras no hay ni por dónde ayudar hay cosas que son negativas yo soy súper propositiva yo siempre tengo que decir cosas positivas para subirte un poco el ego y decirte cosas maravillosas porque siempre necesitamos escuchar cosas bellas pero hay gente es típico nanai bueno me acuerdo de Arlina ya no pero no no así que siempre está tan frustrada quiero contar algo que pasó en un trabajo yo empecé a trabajar en el 2015 en una tienda de deportes en la China Argentina conocí un compañero que fuimos a almorzar un día nos tocó un día de almuerzo empezamos a hablar y lo vi muy positivo y era un tipo un muchacho muy serio digamos no me llamaba la atención como para ser amistad pero desde ese almuerzo me cambié la cabeza cuando hablábamos cosas positivas y me decía si lo querés pensalo llamalo y esa cosa esa cosa me volvió loco me encantó es un chico que ahora rara vez hablo pero la verdad que lo aprecio mucho por esos consejos que me dio porque gracias a él conseguí cosas que hice como por ejemplo el año pasado tuve la novia que quería tener que la conocí que esa chica que no sea mi novia pude lograr el trabajo que quería tener también el año pasado ¿Quién eres pobre? pero también conocí tenía un compañero que hablábamos con él de que bueno no voy a decir el nombre que le trabajaba con nosotros y vos le decías che que lindo hoy salimos más temprano sí pero está lloviendo o sea reía el lado bueno siempre que ya te cierran los puntos de comunicación que puedes tener al tener una intención a lo mejor de cambiar esa posición no sirve no progresar no no llamas cosas buenas todo el tiempo no negativo 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 todo negro y sabes que es lo peor que de repente te das cuenta que si convives mucho con este tipo de personas te contagias te contagias si me encanta me encanta me encanta me encanta es tan perfecto, sabes que tiene un tatuaje que es cierto tu tatuaje es de verdad o solo si tienes un tatuaje? no, no, solo por favor, solo por favor allí osea, yo se lo voy a poner en una foto metas en facebook y escuchas el tatuaje que dice I know you are good for me es por una canción, bueno el ámbito de electrónica, música electrónica pero Rambo, el tatuaje le llega a todo esto, así todo todo si lo se, eres bueno para ti, osea eso ya que estas comunicando con tu cuerpo con el tatuaje yo me lo hice mas que nada por el tema del fútbol justo es un tema, es una canción de la cual me gusta mucho en la música electrónica pero tambien lo hice por el tema del fútbol, que para mi mi pasión es mi vida ok, bueno, que bien, osea lo intenté osea, hay que tener conciencia de que a veces sin hablar nosotros podemos estar transmitiendo ciertas imágenes el simple por ejemplo el hecho de traer un vestido de color rojo tu sabes que el color rojo implica sexualidad abierta, implica pasión, energía, vitalidad abierta y cuando, bueno, mi cereza de rojo no, cuando aderro a persona, a veces ya de rojo, es porque tiene toda la energía hacia afuera osea, esta comunicando esa necesidad de energizarse, de decir, yo tengo mucha energía apasionante a diferencia de cuando vienes de negro, por ejemplo, que tienes una actitud un poco mas discreta un poco bajo perfil, pero también con mucha seguridad en tu energía cuando tu estas detenido, no es bueno venir de negro cuando tu estas detenido y entonces porque las monedas se instituyo como el color tradicional porque implica la tranquilidad, la paz pero también te hace electromagnéticamente los colores oscuros no me lo dejan a pegar el sol, cuando tu vas de negro, te pones una asoleada, que te mareas ah no, si, siempre vas a traer si tu vas en el sol porque? porque el sol refleja la luz a ver, quien instituye la luz quien instituye la luz? que hago? de los colores y las silencios quien? mira, no, 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 no es que se haya instituido una, o un significado nosotros tenemos puntos de referencia de la luz el análisis en cuanto a lo que tenemos tenemos puntos de referencia desde que nacimos el ser humano empieza con lo que el color azul donde lo ves? en el cielo y quien es lo que te proyecte el cielo? la tranquilidad, la relajación sin embargo, cuando tu ves el fuego que es de color? rojo, naranja y colores intensos cálidos osea, las misiones son colores carios y colores oscuros colores carios y colores frios colores carios son del rojo marrones, todos estos y dentro los frios son del azul al violeta, rosa, todos estos entonces, según el tipo de color tu estas comunicando tan solo con los colores que traes tu tienes ahi, el violeta es un color de la divina yo traigo un arco iris si, tu tienes un color maravilloso una mezcla de colores preciosos rosita, azul, ven a hacer maquillaje precioso que te puso nuestra adorada ¿y que estas transmitiendo? ¿que estas transmitiendo? alegría es una rocker la chica es una rocker pero cuéntanos mas sobre eso una gracia que parece con esa relacion en definitiva en definitiva eramos muy chicos yo era muy deportista tambien la pasaba cuando el fútbol ella no era deportista pero nos llevamos bien pero bueno, repito yo yo soy deportista no éramos chicos y nada la relacion duro lo que tenia que durar creo yo creo que todo pasa en su tiempo y forma y ciertamente es asi es asi, osea todo lo que se da en su momento de vivir aprovechalo porque quizas mañana se hace otra cosa y siempre son etapas osea, la vida es como que te digas por poner un ejemplo, es como un tren sigue, 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 tiene paradas pero sigue, sigue, sigue quien terminó la relacion? quien sento a la parte no, fue de ambas partes ambas partes fue interesante fue esa comunicacion porque es muy complicada la comunicacion en el momento como viento fue dificil porque ya habían pasado años y nos seguíamos viendo como si fuesemos novios pero éramos novios osea, ya paso a ser una obsesion con mis amigos o no salgo con mis amigas duermo con Alan o duermo con Carmen a la mano de ella a la equidad no hombre, como que se dice mira, si es el pecado, pero no el pecado todos saben que tuve dos noias nada mas esta bien pero igual ella no, pero igual con ella quedo todo un poco bien quedo buena relacion la verdad fue de ambas partes que nos pusimos de acuerdo como decir basta porque la verdad que no progresabamos ninguno siempre de vez en cuando había un conflicto que era mal para los dos porque nos queríamos pero como que ya no estaba esa chispa como que si estuviera enamorado ahora tuve una idea tengo una pared pero ya no era prioridad si no tengo algo mejor me voy con ella claro que estaba mal bueno lo bueno es que se terminó bien yo siempre lo que analizo a ver tanto yo creo que cada persona es única y inigualable si las dos relaciones son dos cosas diferentes que no comparo porque comparar esta mal pero a la vez agradezco y digo que buena onda y creo que hice las cosas bien como para que me quede buena relacion con ambas o sea siento que mas allá de que hubo una ruptura todo como que las cosas las hice bien creo porque si no a ver quizás cuando hay una ruptura mala después ya hay odio no te hablas manos te crees ni ver y yo ese día de hoy que estoy aquí en México las dos están en Argentina y capaz que rara vez hablo y hay buena relacion y eso me gusta que bueno y cual fue la parte de la ruptura tan rápida porque mencionas la segunda la segunda la segunda chica la conocí tanto de mi novia me volvio loco me volvio loco la verdad me encantó pero bueno tu tenias novia ah ella tenia novia yo fui caballero y esperia que termine su relacion ay que bebe wow ok esa es inteligencia afectiva una vez que terminó bueno una vez que terminó me tiré la pileta y nada bueno el tema cual fue la ruptura la ruptura fue por parte de ella que no le he hecho la culpa claramente porque venia de una relación de hace rato una relación fuerte y de repente corto la relación y ella se puso conmigo y nada fin de año nos volvimos a ver y todo bien pero nada a ver el cariño esta la adoro la verdad es una novia increíble porque me hizo pasar muy buenos momentos es un tiempo corto la pasé excelente es una genia eso se trata de tomar siempre positivamente lo bueno de la vida exacto porque al final cuando tienes una relación con alguien a fuerzas ves puntos positivos normalmente las personas cuando terminan una relación empieza el ataque empieza la forma negativa de ver a la persona pero me encanta de él que es todo un caballero que en ningún momento ha hablado mal al contrario la ha ensalzado y eso que lo hace lejos también de agradecerlos a ellas lo engrandece a la persona es muy importante y eso si me gustaría reiterarles que cuando tienes un rompimiento implica un duelo si entonces tu necesitas un tiempo en el que recuperes como dicen recuperate y regresa a tu centro de poder los hinduitos budistas y los damas dicen regresa a tu centro de poder osea regresa a tu paz interior porque después de un rompimiento que es como un terremoto tu tienes que regresar a tu centro de poder para después sanar esas heridas amorosas afectivas y y volver a impulsarte a abrirte a otra relación pero si tu antes de cerrar ese por miedo estás solo te quedas y te pescas una persona inmediata todo lo que tu traes de conflicto lo vas a vaciar como vómito como catarsis a la nueva relación por eso no es sano en las relaciones de pareja tener una una catarsis inmediata con una relación inmediata es bien delicado involucrarse con una persona que está recién divorciada que ahí estamos hablando también de la mala comunicación que tenemos como personas con uno mismo exacto a ver mejor es contigo con uno mismo que ha pasado comentarios nada saludos 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 es que lo dijimos al director que levantara la mano cuando había saludos entonces no levantó por eso perdón pero entonces vamos a eso si no tiene uno la aceptación de tener una mala comunicación con nosotros como en ese año si tú no dices espérate tú no están listos para iniciar una relación que necesitas que quieres que aprendiste mira eres muy joven pero sin embargo nos estamos dando mucha madurez demasiado es impresionante pero los jóvenes en esta generación yo me he dado cuenta que están en una etapa impresionante nos educan a los padres incluso porque a veces los jóvenes ven las cosas desde una perspectiva o sea general generacional y nosotros ahora como ya a veces tenemos unas ideas un poco pasadas de moda somos muy prejuiciosos y los jóvenes son más libres como que no no bueno las nuevas generaciones ahora están con unos principios y unas ideas muy 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 interesantes de cosas muy interesantes se viene más conciencia de las cosas en nuestras generaciones anteriores yo me acuerdo que los medios de comunicación no existían como ahora eso les ha dado una apertura impresionante a que los jóvenes sean cultos y eso les da más madurez porque yo te aseguro que no lo leíste en tu periodiquito de novedades es que en México hay un periódico donde se pone una zona de jóvenes de niños y cuando decíamos en mi tierna infancia decían donde lo viste cuando decías algo oculto sacabas una frase ahí medio de domingueral donde lo leíste pues en tu periodiquito de novedades entonces ahora ya ustedes ya no tienen internet todo no a mí me impresiona el nivel futuro pero en tu tiempo libre ¿qué haces? en mi tiempo libre cuando no estás actuando ni jugando fútbol me gusta mucho ver documentales yo no soy de leer porque la verdad que no tengo el poder de concentración o sea que puedo leer un libro entero pero si vos me decís ¿de qué se trata? te juro que mientras lo leía estaba pensando en otras cosas o sea tú tienes varias cosas al mismo tiempo no al contrario si no que vos me tengo que concentrar de concentración tengo muy poca concentración en cambio para los documentales si le presta atención porque me apasiona a mí me apasiona la historia todo lo que es la historia del mundo o sea historia del arte de todo lo que sea que tenga que ver con la historia que venga a vos sin día no sabe que pasó una vuelta no sé el chat tiene es una historia eso me interesa y esas cosas o sea entiendes es que de toda pero fíjate ahí viene la parte interesante a él le gusta escuchar historias al igual que leer entonces como receptor él siempre está dispuesto o abierto en el canal cuando por eso sabe escuchar si por eso pero lo importante que es la la atención de la sabiduría el aprendizaje y el conocimiento que adopta cuando las personas no tienen esa disponibilidad de escuchar por más que a lo mejor haya un buen un buen mensaje no llega yo creo que igual a ver cuando alguien te habla por más que vos sientas que te está hablando pavadas o cosas que no son interesantes siempre todo lo que te redacto algo te va a caer en la cabeza algo es importante no es lo mismo oír que escuchar o sea tú puedes oír y te pasa de un oído al otro y te sale pero escuchar es cuando ya pones atención y cuando alguien te interesa esa es base importantísima dentro de los niveles de comunicación tú tienes que poner atención porque o sea no hay nada más frustrante para una mujer que los tomos muy necesitados en la comunicación somos más extrovertidas en muchas ocasiones que el hombre el prototipo general sí es una casi una regla pero ¿qué pasa cuando la mujer dice y es así? también y le haces fácil también y le preguntas ¿qué te parece? y dice ¿qué me parece qué? ay buena que no te comien la atención y que nosotras como mujeres necesitamos que nos escuchen y que nos y que a veces nos dejen hablar es mejor no contradecir calladito pero no ya después que se sacó toda esa energía que te funcionó eléctrica a las mujeres entonces ya 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 empiezas a a decir y observar y a decir y no pecar y contradecir porque el hombre el hombre va a decir así que me encantó la combinación pavadas ok el hombre puede estar diciendo el cita ves cita ojo porque si lo dicen pues antes puede estar diciendo ok esto es pavada pavada ah esto es interesante o sea pavada pavada es interesante denos el beneficio de escucharnos si y ustedes depurar mentalmente y algo como dicen va a ser importante porque después dicen es que no las entendemos escuchen escuchen aprendan a depurar pavadas y dejarlo interesante pero de muchas cosas es que el hombre es más concreto si por supuesto y si yo quiero blanco y que sea arroz y que esté seco y acuérdense yo quiero arroz pero que sea blanco bueno pues arroz bueno pues arroz con la tequila con la tequila con la tequila este muchacho tiene un nivel de comunicación sensual y así pasa el siempre seria seria no tu seria cuanta es un poquina hermosa no porque un muchacho un muchacho muy respetuoso como un muchacho está hermoso está hermoso está hermoso está hermoso tienes agencia de publicidad ya tiene que ser moduloso si porque si no yo te puedo recomendar a lo mejor en México de verdad es que el muchacho es un top model para aprovecharlo porque tiene una es un top model Joaquín se sabe comunicar se sabe escuchar y que ha aprendido ojo la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría ya la hemos contado muchas veces el inteligente sabe muchísimo y tiene muchos conocimientos pero nada lo lleva a la práctica el sabio todo lo que ha aprendido lo lleva a la práctica el inteligente sabe el sabio sabe cuándo decir exacto cuándo decirlo cuándo hacerlo cuándo callar el sabio es bueno yo creo que los roles de la comunicación es muy importante saber exactamente sobre todo lo que quieres y lo que no quieres igual si eso si vos tenes razón a ver cuando empiezas una relación o te interesa alguien para conocer enseguida cuando tuviste tu primer cita y la empiezas a escuchar te da cuenta te pones atento te pones atento y te das cuenta si es que te interesa de verdad o no porque quizás vos tenes no te digo un plan de vida pero decís me gustaría con esta persona no sé y lo debías conocer ahora y de repente ella te dice no mirá mi vida que quiero hacer ahora esta es otra en otra etapa que vos no y vos decís bueno quizás no va este es cismilla con él besas como se dice besas 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 no se dice besas no yo no pastigo verdad y que me encantan como los términos me encanta el tono el acento vaya me encanta a mi me encanta todo está precioso y su forma y como pero el muchacho tan maduro a los 25 años pues es que es muy maduro es muy maduro y es importante precisamente el punto de comunicación desde antes como dice ya ubicas a una persona la ves tan lejos y ya no segan tontos ni tampoco tontita la mujer es decir ya veo yo un hombre o veo una mujer ya desde ese principio la comunicación primeramente con uno para que la quiero hacia donde iría con esa persona y después todo que se plantea una gama de manera inmediata que todos sabemos vamos con esa persona como dice vemos si estamos en el mismo canal la misma frecuencia o si esta persona por allá y en la dimensión y en la dimensión porque después es cuando hay muchísimos problemas igual te das cuenta si salís con una persona te das cuenta si va a haber química o no un salín